¡Vamos! 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 Por tenerte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me ando de cariño Y oye, sufro la inmensa pena de tu extravío Lloro el dolor profundo de tu parecida Y lloro sin que tu sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida No importa, no es que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá está el rumbo aquí En la boca lleva sabor a mí Es el middleario Mi disgusto es de barrio Caballo le das, caballo le das, caballo le das, caballo le das bien, caballo Caballo le das, caballo le das, caballo le das bien, caballo le das bien ¡Eso! ¡Epa! Caballo le das Te haces en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi canto, llora conmigo si no la vieras volver. Te haces en tu vibrar mi canto, llora conmigo si no la vieras volver. Te haces en tu vibrar mi canto, llora conmigo si no la vieras volver. Te haces en tu vibrar mi canto, llora conmigo si no la vieras volver. Te haces en tu vibrar mi canto, llora conmigo si no la vieras volver. Te haces en tu vibrar mi canto, llora conmigo si no la vieras volver. Te haces en tu vibrar mi canto, llora conmigo si no la vieras volver. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva!